Ok, Poison es un instrumento virtual basado en síntesis sustractiva Este posee cuatro partes importantes, entre las cuales encontramos la parte de arriba que en su parte izquierda encontramos el display Estos tres cuadros nos muestran el nombre del preset Estas flechitas de acá nos muestran un navegador de todos los presets que tenemos El último parámetro ajustado, el número de CC Tenemos link que es mostrar el último ajuste MIDI Un link que es deshacer el último ajuste MIDI Tenemos las opciones Donde aparece importación de CC, importación de archivo FXP, guardar banco Guardar programa, cargar programa o banco, borrar enlaces, resetear todos los parámetros Tenemos en la parte centro lo que es los controles de voz Donde tenemos aquí el unísono que es un multiplicador de subbooses que da textura de profundidad a cualquier sonido Que va desde 1 hasta 4 Tenemos poly, que es el ajuste de voces analógicas que va desde 1 a 32 Tenemos unísono de tune, que es la afinación del unísono Unísono paneo, que es el panorama o la separación panorámica estéreo Tenemos UCK, que es desplazamiento de un octavo mono, que es modo monofónico HEALT, que es modo delizador a tiempo real HEALT, que es modo STATIC, que es modo delizador en una tasa variable Que va conjugado con GLICK TIME, que es modo de control de tiempo de desplazamiento Tenemos TRANSP, que es el tono global En semitonos, desde menos 24 a 24 Tenemos MICROTONE, que es el tono global de semitonos De menos 100 centavos a 100 centavos Recordemos que centavos es un nivel de medición, de afinación en la música GAIN, nos da un nivel general, que es el volumen En la parte de arriba tenemos lo que es MIDI y la modulación MW, que es el destino, donde podemos poner el corte de filtro El LFO, la frecuencia del oscilador A El ancho de pulso del oscilador A El ancho de pulso del oscilador A Combinado con el B Tenemos MW AMOUNT, que es la cantidad de modulación Tenemos PB RANGE, que es la gama de afinación Desde 1 a 12 Tenemos en esta parte lo que es el LFO Que es un oscilador de baja frecuencia Donde nos pueden añadir efectos de sincronización Para dar multitonos y variedad de efectos a los osciladores principales Tenemos LFO destino, que es el corte de frecuencia Frecuencia A, frecuencia A más B Ancho de pulso A, ancho de pulso A más B Y al paneo AMOUNT, es la cantidad de efecto RATE, es la frecuencia SHAPE, es el tipo de onda Donde encontramos sierra, pulso, triángulo, seno Y aleatoria RESTRING, que es el ciclo de inicio del LFO Y este cuadro de acá nos muestra la sincronización del tiempo Con respecto al LFO 1 sobre 16 A, 32 sobre 16 Tenemos aquí la envolvencia Envolvencia generador destino Donde nos va a mandar la envolvencia Si, al corte, a la frecuencia A, a la frecuencia A más B Al ancho de pulso A Al ancho de pulso A más B Tenemos el AMOUNT, que es la cantidad de envolvencia ADSR, que es el ataque, el decadimiento El sostenimiento, el relajamiento Tenemos acá en la parte de acá En la parte derecha Lo que es el amplificador También con su ataque Decaimiento, sostenimiento, relajamiento Recordemos que el amplificador Es un removedor de volumen a tiempo real Tenemos aquí lo que es balance OS, que es oscilador Izquierda nos da Que solamente suene el oscilador A Derecha, que solamente nos suene el oscilador B Si lo ponemos de forma vertical Nos va a sonar una mezcla entre el oscilador A Y el oscilador B Noise, nos da un tiempo de ruido A tiempo real Tenemos el oscilador A Que es el oscilador principal Tenemos el oscilador B Que es un oscilador auxiliar Porque en él se trabaja la RM y la modulación Tenemos en el oscilador A Lo que es ancho de pulso PW, donde izquierda es estrecho Derecho es ancho Tenemos pulso Que nos da dos opciones De forma, cierra o pulso Ring Activa la síntesis De modulación de anillo Donde nos abre un multiplicador Sync Es sincronizar el tiempo del oscilador A Más el oscilador B El oscilador B Nos maneja también ancho de pulso PW Nos maneja Pulse Que también es cierra o pulso Pitch Que es la afinación Del oscilador B Que nos da más 24 A Menos 24 De tune Que nos da de 0 a 50 centavos En esta parte tenemos lo que es El filtro El corte Que es la frecuencia La resonancia Que es la nitidez KBD TRK Es el tipo de frecuencia BEL TRK La velocidad de frecuencia Estamos hablando aquí del volumen Y estos cuadritos de aquí Nos ajustan lo que es El filtro Low pass Van pass High pass Tenemos en esta parte de aquí Lo que es El aperheater Donde tenemos la opción de apagado Up Que es El tipo de aperheater Si es hacia arriba Tenemos 1, 2, 3, 4 Si es hacia abajo Es 4, 3, 2, 1 Si tenemos Up Más Down Arriba más abajo Es 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 Si tenemos random Es una Sincronización aleatoria Tenemos rango Que es las octavas Que maneja O los tiempos Que va desde 1 A 4 Tenemos lo que es El tiempo de sincronización Donde 1, 32 Es muy rápido 4 4 Es muy lento En la parte Media de abajo Tenemos lo que son Los efectos Tenemos the light Que es el echo On Que es para activar O desactivar El efecto Left And right Son los canales De salida Izquierdo Y derecho Feedback Es la cantidad De esvanescencia M-depth Es la profundidad Corte abajo Son las salidas De frecuencias bajas High-code Son las salidas De frecuencias altas Wet Es la cantidad De efecto En el preset Aquí tenemos Shorus Que es un coro Donde tenemos On Que es la activación O desactivación Del efecto Deep Que es la profundidad Rate Que es la velocidad En Hertz Y Wet Que es la cantidad Tenemos aquí Lo que es Un efecto De train gate O de pasos Tenemos smooth Que es suavizar El efecto Wet Que es la cantidad De efecto Time synchronous Es de 1 sobre 32 A 4 sobre 4 Tenemos aquí En esta parte Lo que son los pasos Que va desde 1 A 16 Tenemos en esta parte De aquí abajo Lo que son Los deslizadores O sliders De corte De afinación Y de corte De modulación Les voy a mostrar Un preset Con todas las características Y las diferencias Entre todos los parámetros De Poison De poe De poe Observen el Threadgate Les voy a mostrar el Chorus Les voy a mostrar el Delight Les voy a mostrar el Chorus 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 Chorus